La Secretaría de los Jóvenes ya se prepara para lanzar la convocatoria del Premio Estatal, por lo que invita a inscribirse a partir de febrero a quienes hayan destacado en diversas áreas. Tenemos dos programas muy fuertes. Uno es el Premio Estatal al Mérito Juvenil, que es buscar en todo el estado de Michoacán a jóvenes con talento en nueve áreas diferentes del conocimiento, desde el que tiene mérito académico, la cuestión artística, equidad de género, culturas indígenas, ciencia, etc. Para otorgarles el mayor reconocimiento que el gobierno da a estos jóvenes por su trayectoria destacada, por chicos que ya llevan a cabo algún proyecto interesante. Y bueno, el premio está atasado en salarios mínimos, que es bastante bueno, 750 salarios mínimos. Y lo empezamos a difundir a partir de febrero para que la selección de estos ganadores se lleve a cabo las últimas semanas de agosto. Y la entrega ya tiene una fecha definida, que es el 13 de septiembre, conmemorando a los niños héroes exactamente. Y bueno, estamos empezando a promover eso. Las jornadas de orientación vocacional son otras de las acciones que contemplan realizar en el presente año. Las jornadas de orientación vocacional, que también son en todo el estado, elegimos por lo menos 11 sedes que corresponden a las 10 áreas económicas del estado, más una extra que llevamos a cabo en la ciudad de Morelia, con la intención de abarcar la mayor cantidad de jóvenes posibles y llevarles tanto la orientación vocacional en base a cuestionarios, como la oferta educativa del estado, por una guía universitaria que editamos cada año y llevándoles la oferta de las universidades. Este tipo de orientaciones se llevan a cabo al interior del estado, además de las aplicaciones de exámenes para auxiliar a este sector de la población en la decisión de su futuro. Este año empezamos una vez terminando el premio estatal al mérito juvenil y iniciando el semestre donde los chicos pueden empezar a averiguar qué carreras les gustan. A partir de la segunda semana de septiembre nos lanzamos al estado y terminamos justo antes de los exámenes finales, que serían a noviembre más o menos, la última semana de noviembre. Sin embargo, estamos dado el éxito de estas jornadas pasadas, que incluimos la aplicación de cuestionarios vocacionales, nos han solicitado mucho esta aplicación extra y esto lo estamos difundiendo ya ahorita a partir de enero. Tenemos varias escuelas en el interior del estado que nos dicen oye, pues ven directamente y aplican los cuestionarios, aparte de la jornada y aparte de las sedes que tenemos establecidas y con todo gusto estamos yendo a hacer la aplicación de exámenes a los chicos para apoyar en la orientación vocacional. Los jóvenes de entre 15 y 29 años pueden acceder a este premio. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.